Cariñoso y amante Dios, santificado sea tu nombre en esta mañana. Hemos venido nuestro Dios a estudiar tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para entenderla y permítenos nuestro Dios que tu santo espíritu nos impresione y tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Quédate en esta congregación. Que el Espíritu de Dios se mueva en nuestro medio y nos haga sentir el gozo de Cristo Jesús en nuestro corazón. De manera especial, mi Dios, te ruego por el Pastor Ebed Hernández, sé su bálsamo, sé su fortaleza y por favor, ayúdalo. Te ruego todo esto en los méritos y en el amor de Jesús. Amén. Bien, buenos días. Qué gozo es estar en la casa de Dios, ¿no es cierto? Qué alegría poder tener vida y venir ante la presencia de nuestro Dios para estudiar su Divina Palabra. Creo que, jóvenes, es el penúltimo sábado que habrán de estar en este lugar. Es 20, 27 y luego 4 y creo que el 4 ya no están. Y quisieran esta mañana, vamos a hablar del libro de Daniel, pero quisieran esta mañana que usted pudiera meterse en lo que en esta mañana el libro de Daniel va a expresar. Saben que cruzaba el rey Joacín, dice la historia sagrada, el tercer año de su reinado. Cuando de repente llega Nabucodonosor, a Judá y la Sitia y para colmo de males, Dios entrega el reino de Judá en manos de Nabucodonosor. Y dice que se llevó las tazas de oro, los vasos de plata y todos lo que tenían en el templo se lo llevaron para tenerlo en el templo de ellos para otros dioses. Y le dijo el rey Nabucodonosor al príncipe de los eunucos, trae de Judá jóvenes, bien parecidos como muchos de ustedes. Muchachos inteligentes de ciencia, vamos a leerlo, allí está en Daniel capítulo 1, miren lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 3, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Imagínate, tú estás en este lugar tan hermoso, tan bonito, como si estuvieras en ese palacio, te han traído a este lugar o te han mandado porque así lo hicieron conmigo, me mandaron a la secundaria y vine aquí y para mí era un palacio y el comedor era un manjar la comida, o es un manjar. Y ellos llegaron al palacio, los cuatro jóvenes, les pusieron su preceptor, les pusieron sus monitores, les pusieron sus consejeros, les pusieron sus mentores, ¿por qué? Porque eran muchachos destacados, pero sabes, eran muchachos fieles a Dios. Viene este invierno y cómo me gustaría que donde tú vayas seas fiel a Dios como lo fue Daniel, Ananías, Misael y Azarilla. dice que los escogieron y ¿qué pasó con ellos? Versículo 17, el capítulo 1, a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y ¿qué? Ah, los meten en la universidad y Dios los capacitó porque todo el que es fiel Dios lo capacita. Mira el verso 18 del capítulo 1, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y ¿qué pasó? Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarillas. Así pues, estuvieron delante del rey. Pasaron el examen, no solo el escrito, sino el oral. Estaban graduándose de la universidad. Verso 20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su rey. ¡Qué tremendo! Jóvenes fieles y Dios los dotó los capacitó. Y dice de la historia sagrada que entonces después de ser graduados y pasar el examen del rey fueron y le dijo el rey ahora son parte de los caldeos. Pertenecen a la clase de los caldeos. Pero mientras se llegaban a la clase de los caldeos mientras se intercalaban entre ellos ocurre un acontecimiento de repercusiones tremendas. Capítulo 2 ¿Qué pasó? Nabucodonosor se encuentra atrapado por un sueño que lo dejó sumido en la confusión. Capítulo 2 ahí vamos a centrar toda nuestra atención. Sumido en la confusión y que no es fácil superar eso. Dice que estaba en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños ¿Y qué pasa? Y se le perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Es difícil cuando se te va el sueño. Pero dice que eran cosas tremendas así que ¿A qué viene todo esto? Dice que la palabra de Dios que ese sueño o que perturbó el espíritu de Nabucodonosor y el sueño se le escapa. Podríamos remontar esto a algo psicológico. Otros podrían decir la buena cena que Nabucodonosor se dio y tuvo sueños. Pero no los babilonios de manera especial recibían los sueños como si fueran mensajes divinos y a veces hasta los compilaban en libros. Había gente que soñaba algo y se pasaba la noche en el templo para saber si para saber en el templo si el sueño era divino. La palabra de Dios dice que a Nabucodonosor se le perturbó su espíritu y cuando se le perturba el espíritu hay un verbo que es titapem que es como si le hubiera dado una ticacardia una taquicardia el corazón se le saltó yo recuerdo una vez iba una camioneta hacia atrás y yo iba descuidado y cuando la vi la vi aquí y me saqué y me arrastré y la libré pero cuando la libré que la llanta pasó rozándome los pies el corazón casi se me salía y yo pienso que así estaba Nabucodonosor su corazón casi se le salía ¿por qué? capítulo 2 versículo 3 mira lo que dice y el rey le dijo he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber que el sueño Nabucodonosor estaba interesado no solo en el significado del sueño sino que estaba interesado en su contenido tuve un sueño en otras palabras tuve un sueño y me tiene preocupado quiero saber además lo que significa mi corazón late por el conocimiento de este sueño ah pero había tres jóvenes graduados de la universidad de Babilonia una universidad como esta que te da el conocimiento cuando tú tienes una relación íntima con Dios cuando tú eres un hijo de Dios fiel Dios te capacita y en que los capacito dice que fueron hallados diez veces mejores el rey soño se perturbó se le quitó el sueño después ya no podía soñar porque se le quitó el sueño él cree que ha soñado algo y percibe su importancia pero se le ha olvidado el contenido y hay una paradoja extraña en esto si el rey Nabucodonosor no puede recordar el contenido como percibe su relevancia del sueño pero el hecho pero el hecho de que el sueño se haya repetido varias veces porque dice el capítulo dos versículos que tuvo sueños en plural esto significa entonces que el hecho de olvidarse del sueño era suficiente para alertar al rey Nabucodonosor del carácter extraordinario de aquel sueño yo no sé si tú has tenido algún sueño que te impresiona pero hay una pregunta más que Nabucodonosor soñó varias veces y no ha comprendido su importancia si es que soñó varias veces y no entiende su importancia ¿por qué se le olvidó el sueño? me aventuro a decir primariamente que era un problema psicológico él borró su sueño precisamente porque se sentía abrumado por él esto indica que el rey comprendía el mensaje divino pero aterrado reprimió el contenido de la visión para escapar de la realidad porque esa realidad que él sentía era amenazante para él por eso Daniel dice que cuando se le vino miren lo que dice el versículo 30 Daniel 2 30 y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes sino porque se dé a conocer al rey la interpretación para que entiendas los pensamientos de que de tu corazón pero hay una otra razón que es perteneciente al reino de lo sobrenatural Dios mismo pudo haber originado la amnesia los babilonios consideraban que el acto de olvidarse un sueño era una señal de que tenía una fuente divina decían ellos si un hombre olvida su sueño esto quiere decir que Dios está enojado con él y los mismos caldeos hacían alusión a esto el versículo 10 del capítulo 2 miren lo que dice 10 los caldeos respondieron delante del rey dijeron no hay hombres sobre la tierra que pueda declarar asunto del rey además de esto ni ningún rey príncipe ni el señor preguntó cosas semejantes a ninguno de los astrólogos ni caldeos incluso admitían en el versículo 11 porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne que tremendo y a mi me encanta eso de hecho dice la palabra de Dios que la revelación de lo alto aclararía el sueño de su gobernante el mismo Daniel se lo advierte en el versículo 27 de Daniel 2 Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni divinos lo pueden revelar versículo 28 pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y el ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los posteriores días he aquí tu sueño y la visión es que tú tenías en tu cama queridos precisamente el hecho de que el rey se olvidara del sueño ofrece prueba de que es de origen divino no solo era una fantasía subjetiva el absus de memoria del rey por lo tanto se convierte en un criterio de objetividad en una prueba que le permite juzgar la competencia de los intérpretes de los sueños mira lo que dice Daniel capítulo 2 verso 9 si no me mostráis el sueño una sola sentencia hay para vosotros si entamente preparáis respuesta menterosa y perversa que decir delante de mi entre tanto que pasa el tiempo decirme pues el sueño para que yo sepa que puede dar su interpretación el rey no les brinda ningún indicio que vaya para revelarle el sueño Nabucodonosor no se contenta con una mentira quiere conocer la explicación posible y verdadera de su sueño la verdad también es única y específica así que Daniel está listo aquellos cuatro jóvenes están listos graduados ven a los magos y astrólogos que no pueden hacer nada y miren lo que dice y miren un texto antes de eso Eclesiastes 8.4 dice que la voz del rey era potestad y nadie puede decirle hey que te pasa no esa era la voz del rey era potestad eso dice Eclesiastes 8.4 dice la voz del rey tiene potestad y nadie puede decirle que te pasa mira lo que dice el versículo 9 de Daniel 2 si no me mostráis el sueño algo les va a pasar decidme pues el sueño para que yo sepa que podéis dar su interpretación Nabucodonosor no se contenta con una simple adivinación quiere conocer la única realidad díganme lo que soñé y si no y así sabré que son capaces de dar su interpretación Nabucodonosor había entendido porque había soñado varias veces esto y en un destello de lucidez de repente se da cuenta de que los adivinos quieren engañarlo entonces dice el espíritu profecía que la angustia del rey deviene en ira en realidad porque el rey teme por eso amenaza con matar la violencia y el enojo a menudo expresan angustia y temor así que el carácter desproporcionado de su castigo confirma el diagnóstico mira Daniel 2.5 que les dijo respondió el rey y dijo a los caldeos el asunto que pasa lo olvide si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos que ah y Ecclesiastes 8.4 dice la palabra del rey era potestad y nadie podría decirle que haces nadie así que había que tomar las palabras del rey Nabucodonosor en cuenta todos tienen que tomarse en cuenta la ira del rey porque esta no perdona a nadie y esa era la costumbre en los babilonios cuando conquistaban algo lo hacían pedazos lo picaban quemaban su casa y no había ningún problema se había terminado todo y ahora esa era la orden del rey el rey no perdona a nadie dado que los caldeos eran unos charlatanes el rey da la orden y sale ario dice la palabra de Dios para cumplir la orden del rey y es cuando Daniel interviene Daniel responde a la furia del rey sabia y prudentemente ve lo que dice el versículo 14 del capítulo 2 entonces Dios entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios y a los habló y dijo a Ariok capitán del rey cual es la causa de que este dicto se publique por parte del rey tan apresuradamente las dos reacciones opuestas caracterizan una al rey y la otra a Daniel y esto es a través de todo el libro de Daniel el profeta no escribe solamente esto para que nosotros lo entendamos como congregación el profeta no lo escribe solamente para que nosotros supersticiosamente hagamos no lo escribe porque la oración de Daniel en el capítulo dos es muy significativa la oración de Daniel escuchenme bien es un grito de súplica tensa y ronca porque una muerte eminente le esperaba a Daniel y a sus compañeros y saben Daniel esperaba una respuesta de Dios no por obligación sino por recibir una respuesta divina no voy a reducir la oración a un simple ejercicio de pedad que de alguna manera satisfaga las necesidades psicológicas no u otras necesidades básicas de una persona la oración queridos es esencialmente un encuentro con una persona real una persona externa a nosotros pero saben Daniel le hablaba al Dios que responde y le respondió el cielo respondió mira lo que dice el versículo 19 de Daniel 2 entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Dios a quien al Dios del cielo el profeta reconoce el mecanismo detrás de la revelación no tiene acceso a los secretos divinos a través de las prácticas o técnicas especiales o a causa de una habilidad intelectual o literaria superior no versículo 30 y a mi me ha sido revelado este misterio no porque en mi haya más sabiduría que en todos los vivientes sino para que se dé a conocer la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón Daniel comprende que la oración no depende de quien esté orando el pasaje también menciona que la oración de sus compañeros en el versículo 18 porque les pidió que oraran ni el valor de la persona no el proceso de la oración tiene una orientación de arriba hacia abajo no de abajo hacia arriba aquí estriba la principal diferencia entre la oración de Daniel y la magia de los caldeos para los caldeos todo ocurría aquí abajo todo pero para Daniel todo ocurría en el cielo y de allí bajaba para nosotros debiera ser igual hoy en día para nosotros debiera ser esa misma manera dice la palabra de Dios que Daniel por otro lado no necesita los datos del sueño para declararlo porque Dios se los revela hay un Dios en los cielos le dijo Daniel Anamucodonosor que revela los misterios si tú eres fiel a Dios y en este invierno estudias el libro de Daniel estudias Daniel 11 y sabes quien es el rey del norte quien es el rey del sur estudias Daniel 12 para que no te engañen los futuristas que eso viene en el futuro es un privilegio conocer la profecía queridos si Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días dice venideros estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de tu majestad mientras dormías es interesante notar la expresión queridos Dios del cielo es una frase clave en todo el libro y generalmente está asociada con los secretos los caldeos interpretaban eso como negativo eso nadie lo puede contar sino el que esté con los dioses pero Daniel aborda esto en un sentido positivo como secretos revelados por el cielo y sabes Dios te revela que es lo que tú vas a hacer pronto te vas a graduar estás en una gran universidad estás en el lugar donde tus pensamientos pueden expandirse porque porque todos los días estudias la palabra de Dios porque todos los días estudias este libro sagrado y así Daniel dice la palabra de Dios que Daniel decidió caminar con Dios y jóvenes mientras Daniel aborda el capítulo 2 su oración de manera positiva yo te invito a que tú abordes el mensaje de Dios a través de Daniel en este invierno porque Dios es el Dios que desciende y es el Dios que se comunica con su pueblo así que una vez concedido el pedido Daniel ahora da las gracias el profeta bendice al Dios del cielo mira lo que dice el verso 20 y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría estos son ecos atributos divinos que Dios presenta como dones a la humanidad nos recuerda la dependencia que Daniel tenía de Dios mi esposa dijo tres veces oraba Daniel cada día al agradecer Daniel reconoce que ahora posee el secreto del rey que su oración no fue en vano pero la revelación además es una gracia dada de Dios algo dado independientemente de los esfuerzos de Daniel Dios ha hecho la revelación del significado del sueño que salva la vida al profeta pero eso es de secundaria importancia y ni siquiera es mencionado por Daniel en su oración de agradecimiento la respuesta en otras palabras de Dios abarca más que solamente el destino del profeta lo que importa queridos es el destino del mundo y Daniel lo reconoce de esa manera mira lo que dice el versículo 28 pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y el hecho es saber al rey Nabuconosor lo que ha de acontecer en los posteros días he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama versículo 30 y a mi me ha sido revelado este misterio no porque en mi haya más sabiduría que todos los vivientes sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón en este sentido queridos la oración de Daniel es una verdadera oración porque no tiene un objetivo personal sino que es ofrecida para el servicio de Dios de la humanidad y de la historia de este mundo en vez de llamar a la oración de abajo la oración es ofrecida para que se haga la voluntad de Dios queridos esencialmente un profundo anhelo por el reino de Dios detrás del deseo de conocer el secreto del rey existía un deseo más profundo para el reino de Dios aquí en la tierra de modo queridos que debemos comprender que el sueño profético de Daniel que anuncia el reino de Dios es una respuesta directa de Dios a Daniel y saben que pasó ahí viene después el sueño de los reinos las primeras palabras insinúan la naturaleza profética del sueño del rey el verbo hash es traducido como mirar es el término técnico en la biblia para designar la visión profética lo escuchó Isaías se lo dijo y se lo dijeron a Mos se lo explicaron a Miqueas se lo dijeron a Bacuc por eso Daniel en el pasaje que estamos estudiando le dice tú veías Daniel 2 31 tú oh rey veías que veía y aquí una gran estatua una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de oro puro sus pechos y sus brazos de plata su vientre y su mundo de bronce sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido Daniel presenta esta estatua de proporciones gigantescas de cuatro valores de metales de mayor a menor la cabeza de oro hasta los pies de hierro y de barro cocido y lo presenta en solamente 31 palabras hebreas pero la segunda parte versículo 34 no solo veías sino que Daniel le dice y estabas mirando estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen a sus pies en sus pies de hierro y de barro cocido y que pasa y la desmenuzó aquí Daniel presenta la destrucción de la estatua por parte de una piedra cortada que se convierte en una inmensa montaña que llena toda la tierra y ese es el reino de Dios que habrá de venir el sueño mira más allá de Nabucodonosor y su reino y así se extiende del presente hasta el futuro hasta el final de este mundo hoy es posible ver en retrospectiva todo ello según la mirada del profeta a través de la historia podemos elaborar una explicación del sueño en paralelo con el devenir de la historia podemos corroborar siempre el testimonio del profeta con la realidad histórica pero el lenguaje de la visión queridos en realidad es bastante explicativo para el rey su rostro se le iluminó aquel espíritu que tenía turbado se le iluminó se le quitó su rostro fue iluminado lo más probable que los astrólogos si hubieran sabido algo lo hubieran interpretado porque lo entendían pero saben queridos Daniel estaba interesado de presentarle al rey que sugiere dos órdenes el orden terrenal de los metales desde Babilonia desde la cabeza hasta los pies dichos del versículo 31 32 y 33 en 41 palabras hebreas y el orden de la piedra de Daniel 2 34 y 35 miren lo que dice Daniel 2 34 estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y que dice y la desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran fue hecho hecha un gran monte que llenó que dice toda la tierra la única cuestión ahora es que el significado de los cuatro metales viene una piedra los destruye devora todo el espacio anterior regido por los metales y vea lo que dice el versículo 45 de Daniel 2 entonces perdón de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación y si se hubiese quedado hasta allí solamente hubiéramos visto un sueño que se escapó siempre hubiéramos visto una oración de Daniel contestada siempre nos hubiéramos quedado con los reinos de este mundo de los metales y un reino que va a llegar muy pronto pero no miren lo que dice del versículo 46 en adelante entonces el Rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel no es fácil porque la palabra del Rey es potestad y nadie puede decirle que haces pero Daniel el Dios del cielo reveló a Nabucodonosor y el Dios del cielo le reveló a Daniel y ahora el Rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso y el Rey habló a Daniel y dijo ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio y entonces dice el versículo 48 entonces el Rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia imagínate un recién graduado y tú has venido a este lugar a hacer eso a prepararte para no solo encontrarte con Dios sino para ser el guía de Dios en este mundo para guiar a otros a los pies de Jesús y saben dice la la Biblia que Dios le puso allí a Daniel como gobernador de toda la provincia de Babilonia y saben jefe supremo de todos los sabios de Babilonia pero no terminó allí cuando lo nombró a eso yo me imagino que había un manjar Daniel ni se preocupaba por el manjar de comida no estaba preocupado ni por la bebida porque había acostumbrado a tomar agua y a comer frutas y verduras pero miren lo que hizo Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach a Mesad y a Benego y Daniel estaba en la corte del rey queridos jóvenes es tu penúltimo sábado en este lugar yo te suplico ve a tu casa métete en el libro de Daniel conoce quien es el rey del sur conoce quien es el rey del norte que nadie te engañe la profecía es especial pero la oración de Daniel es muy significativa en el capítulo 2 la respuesta de Dios no era algo trivial no era una oración de un culto matutino no era una oración que venía del cielo hacia la tierra a través de Nabucodonosor y Daniel la supo y se la enseñó querido yo voy a orar en este verano en este invierno porque tú seas fiel a Dios y que tus principios sean los principios de Daniel y cuando haya algo en este mundo tú seas el primero en levantar la mano como lo levantó Daniel y le dijo ¿por qué te apresuras en quitarle la vida? dame tiempo fue ante el rey y le dijo dame tiempo Dios y el rey Nabucodonosor le dieron tiempo y Daniel interpretó este sueño queridos el mensaje de esta mañana ve a Daniel vayamos a Daniel entremos en Daniel 3 es bien interesante Daniel 7 Daniel 8 entre Daniel 7 y Daniel 8 hay como 13 años de diferencia Daniel 9 y lo difícil es Daniel 11 Daniel 12 pero si tú eres fiel a Dios Dios te va a revelar el camino porque Jesús vendrá con esa piedra no tirada con mano desmenuzará estos reinos y pondrá su reino eterno donde te pondrá a ti y a mí ojalá que seamos fieles y que Dios nos ayude en esta mañana te pondrá con la piedra y que Dios a tu